Hola a todos, bienvenidos a este canal de Luchero, mi nombre es Anabel por si no me conoces en el video de hoy te voy a enseñar algo completamente diferente, no haremos ningún tipo de manualidades pero sí una deliciosa receta que sé que les va a encantar a tus perritos yo soy amante de los animales y tengo dos chihuahuas que ya se los había presentado en un tutorial anterior haciendo unas plaquitas, se los voy a dejar el video al final y pues me encanta consentirlos, me encanta crearles snacks, de pronto premios que sean saludables y se me ocurrió hacerles este video para compartirles esta receta que me ha funcionado al 100% dándoles pequeños refrigerios en las tardes, una vez al día no abusar ya que en mi caso pues son chihuahuas que son perros pequeños, no deben consumir demasiados alimentos, son porciones pequeñas pero si tú tienes perritos más grandes igual puedes duplicar la porción enseñar cómo hacer unos deliciosos cupcakes utilizando nada más 3 ingredientes que está súper fácil de conseguir así que sin más quédate hasta el final del video para hacer esta deliciosa receta para los ingredientes utilizaremos un bowl, también una banana súper madurita, un huevo, avena, un moldecito, unas cucharitas medidoras, y comenzaremos con el primer paso que será agregar la banana recuerda que de preferencia debe de estar muy madurita para que puedas triturarla de mejor manera y los cupcakes quedan con un sabor mucho más delicioso no te olvides de retirar todos esos hilitos que contienen las bananas también utilizaremos un tenedor y vamos a agregar un huevo luego de esto agregaremos media taza de avena esta avena no contiene ningún saborizante ni otro ingrediente, es avena pura agregamos la media taza y luego comenzamos a triturar poco a poco para unir todos los ingredientes ayúdate de un tenedor para hacer este procedimiento si tienes en casa alguna trituradora de alimentos pues es mucho más fácil realizarlo en esa maquinita y si no pues la forma más sencilla es utilizando un tenedor una vez que hayas unido todos los ingredientes debe quedarte una mezcla bastante espesita como la que ves a continuación recuerda también no dejar trozos grandes de la banana debe quedarte todo muy bien triturado ahora vamos a engrasar nuestro molde para eso estoy utilizando mantequilla pero también puedes hacerlo con aceite o margarina si te está gustando este vídeo no te olvides de suscribirte, activar la campanita y compartirlo me ayudarías muchísimo para seguir generando contenido sigamos con el vídeo una vez que hayas hecho eso vamos a comenzar a agregar la mezcla poco a poco este molde me encanta porque me ayuda a hacer las porciones exactas para darles a mis perritos si no tienes un molde como este puedes hacerlo en una bandeja y luego cortas las porciones es súper fácil como que estuvieses haciendo algunas galletas ahora que ya tenemos listo nuestro molde vamos a proceder al siguiente paso y es llevarlo al horno yo estoy utilizando un horno eléctrico pero puedes hacerlo también con un horno de cocina normal he dado 40 minutos y vean cómo se han crecido estos cupcakes luego de ese tiempo mira el resultado la verdad es que han quedado deliciosos el resultado me encanta la verdad es que quedan súper deliciosos están tostaditos por fuera y por dentro quedan súper suavecitos vale mucho la pena hacer esta receta para consentir a tus perritos a copo y al hilo les fascinan estos cupcakes y nada más mira su reacción los amo esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó no te olvides de suscribirte activar la campanita compartirlo y comentarme algo bonito recuerden que en este canal hay vídeo nuevo todos los sábados te dejo todas mis redes sociales acá donde puedes seguirme para ver otro tipo de contenido y nos vemos en un próximo vídeo bye espero te haya gustado muchísimo esta receta déjame en comentarios si te gustaría que hiciera más sobre este tipo de contenido también compárteme una fotito si haces esta receta me haría muy feliz bye y y y y y i y y y y y y y Gracias por ver el video.